Hola que tal amigos y bienvenidos a mi canal, el día de hoy quiero compartir con ustedes que hemos llegado a alcanzar el nivel número 26 de cooking o cocina Lo hemos logrado con paciencia y también con bastante esfuerzo ya que como ustedes se han dado cuenta somos jugadores free to play Pero quiero que ustedes observen que si se puede, para ello voy a mostrarles nuestra skill, nuestro nivel número 26 al cual hemos acabado de alcanzar Así que para ello vamos a dirigirnos hacia la parte izquierda superior de nuestra pantalla Vamos a dar un clic aquí en este icono que tiene una estrella para que aparezcan nuestras skills Y aquí la estamos observando, esta nuevecita recién desempacada, nivel número 26 Quiero que observemos lo siguiente, al momento de que nosotros damos un clic acá podemos observar la cantidad de puntos que hasta ahora tenemos en este nuevo nivel que es nivel 26 Y la cantidad de puntos que necesitamos alcanzar, puntos o XP como lo tenemos acá Así que aquí nos indica que tenemos un punto y que debemos de alcanzar la cantidad de 13,875 puntos para poder llegar al nivel número 27 ¿Cómo corroboramos esto que te estoy diciendo? Simple y sencillo Vamos a crear un producto y para este ejemplo vamos a crear un pastel de Skarrot Ya hemos reclamado aquí un Skarrot que fue con el que alcanzamos este nivel número 26 Así que vamos a crear otro pastel de Skarrot para poderles mostrar a ustedes que al momento de crear cualquier producto de nuestra preferencia O que se acople a nuestro nivel, seamos free to play o seamos jugadores con licencia BIT Y dependiendo del nivel que estemos, eso va al gusto de cada jugador, el producto que quieran cocinar o que quieran crear para poder subir de nivel Así que ustedes observaron que al momento de que nosotros reclamamos el pastel que teníamos de Skarrot Automáticamente los puntos se sumaron, pasamos de tener un punto a tener 32 puntos Así que vamos a recolectar este nuevo pastel de Skarrot que hemos cocinado para ver y observar y verificar que se van sumando los puntos Así que ahora tenemos un total de 63 puntos Y nuevamente para hacerte un pequeño recorderis, para alcanzar el nivel número 27 necesitamos la cantidad de 13,800 El objetivo que nosotros teníamos era poder alcanzar el nivel número 26 para poder utilizar la parrilla Y así poder llevar a cabo la misión de Fury Barbecue Quest número 2 Ya que si no somos nivel número 26, no podemos crear los productos que necesitamos para poder llevar a cabo esta misión Así que acompáñanos hacia la LAN de nuestro paisano, Luis Carlos de Grano en Grano Y poder verificar que ya esos puntos los tengamos habilitados para poder crear los productos y llevar a cabo esta misión número 2 La cual es de Fury Barbecue Quest Y ya estando aquí, vamos a verificar la LAN o el número de la LAN de nuestro amigo Luis Carlos de Grano en Grano El cual es 4204 Listo mis amigos, ya estamos en la LAN 4204 Vamos a verificar que estemos en la LAN de nuestro paisano Luis Carlos Así que vamos a hacer un pequeño paneo Y aquí la podemos verificar La LAN de nuestro amigo Luis Carlos de Grano en Grano Y retornamos y vamos a dar un clic en cualquiera de estas 4 parrillas Para poder verificar, constatar que esos ítems ya estén habilitados Y podamos utilizarlos para poder llevar a cabo la misión de Fury La cual es Barbecue Quest Vamos a dar un clic acá Y hemos corroborado que ya tenemos estos puntos habilitados para utilizarlos Y así poder completar la misión de Fury Y listo mis amigos, hasta aquí con este video Así que no olvides suscribirte a mi canal Regalarnos tu valioso like Y dejarnos tu buen comentario en la caja de comentarios de este video No siendo más, nos despedimos Y hasta un próximo video Chao, chao 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 Gracias por ver el video.